Mi primera pregunta es, remontémonos allá a tu juventud, ¿por qué decidiste estudiar salud mental? ¿Por qué decidí estudiar psicología? Mira, en principio porque yo pensaba seguir Bellas Artes, porque vengo de un papá que es actor y director de teatro, del teatro under, del teatro barrial, digamos, y me generó mucho el arte. Yo empecé con dibujo, pintura y escultura, ya desde muy chico, y también desde muy chico empecé a estudiar teatro porque él fue mi primer director y me enseñó a hacer reclamación y recitado, y él fue un gran recitador en ese sentido. Yo me pasé tiempo con él, tiempo porque vendíamos cosas en la calle cuando yo era chico, entonces compartíamos muchos espacios y también con él compartía toda la parte de teatro que algunas veces él me llevaba. Esto se mantuvo hasta más o menos tercer año o cuarto de colegio secundario, hasta que un día, en las clases de cuarto año, tenía un profesor que era muy bajito, pero era amoroso, que era psicólogo, y él era absolutamente original y creativo en las clases de psicología, salía de memoria, atención, imaginación, fantasía, todas esas que eran la inteligencia, que eran parte del programa un poco aburrido, tedioso, sí, de psicología. Y en aquellas primeras filmaciones de super ocho, nos proyectaba los sueños de una esquizofrenia, que era todo por simbolismos, de alguna patología, y entonces nosotros teníamos que redactar cuál era, cuál había sido la vida de esta persona para llegar a este desenlace conductual patológico. Bueno, fue tan fantástico que yo me interesaba y desarrollaba y me ponía en juego la creatividad y los simbolismos, etc. Y me hizo amar la psicología, me hizo amar la psicología. Y decidí ahí en cuarto año, tercero o cuarto año ya, decidí que iba a estudiar esto, que ahora sí, con muchísimo amor. Dedicaste mucho a seguir estudiando, psicología pura. Sí, 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 sí. Porque fue muy difícil a los inicios, básicamente porque yo estudié en la época de la dictadura militar, en el 75 cerró filosofía y letras, 75-76, que era, se cierra filosofía y acarrea la psicología, ciencia de la educación y sociología y filosofía, la misma carrera. Y lleva que, desgraciadamente, muchos tuvimos que andar intentando buscar un lugar donde poder continuar la carrera. Y así yo estudié en la Universidad Kennedy, que fue para mí como una universidad salvadora para poder desarrollar la carrera. No se cerró durante ese tiempo la Kennedy. No, había cinco universidades, Belgrano, El Salvador, la Católica, la Kennedy y había alguna otra universidad más, que no se cerraron y que pudimos continuar los que estábamos, habíamos iniciado la carrera de psicología. Y fue bastante lucha en esos años y muy difícil para nosotros. Por eso yo siempre les recomiendo que vayan a ver 1985, que fue un poco el corolario del cierre tan terrible que vivimos. En ese, que a muchos nos ahogó la adolescencia, mayor o menor medida. Y entonces, sí, abracé con mucho amor esto. Hice una formación psicoanalítica fuerte en los años paralelos al estudio de la licenciatura. En esa época nos analizábamos, para hacer análisis didáctico, hasta tres sesiones semanales. Era una cosa que... ¿Ustedes mismos eran los pacientes, digamos? No, no. Sí, claro. Nosotros éramos los pacientes de psicoanalistas acreditados. Y yo hice todas las formaciones psicoanalíticas. Y después vi que hiciste un poco de Gestalt. Claro, la Gestalt coincide, porque yo empecé a ejercer el psicoanálisis y la verdad es que no me hallé. Porque nosotros nos enseñamos un psicoanálisis muy ortodoxo. Le trato de usted, de nunca responder a la demanda del paciente. Era una cosa muy ortodoxa. Yo no me hallé, pero casualmente, con el nacimiento de la democracia, en el año final del 83, principio del 84, empecé a estudiar Gestalt. Gestalt era mucho más suelta, mucho más... Era profunda, pero más plástica. Ok. Entonces, de pronto, puse una alfombra en el consultorio, tiré almohadones en el piso, me dejé el pelo largo y la barba. Una revolución. Sí, sí, era como... Era la liberación, pero también es coincidente con el contexto social. Mirá, mirá. Porque en la época de la dictadura, la barba era síntoma de baristas. Y finalmente, sistémica. Sí. Me fui a vivir a Europa en el año 85. Fui y me acabo de hacer mi primer doctorado. Y ahí hice la formación en psicodrama en Barcelona. Y después me fui a trabajar, a hacer mi trabajo en campo, a Trieste, al norte de Italia. Ok. En una experiencia maravillosa donde se desinstitucionalizó. O sea, se quebró con el manicomio desde la praxis para después convertirlo en ley nacional. La permisión de la construcción de manicomios. En ese trabajo, que nosotros hacíamos visitas domiciliares y trabajábamos con la familia de los pacientes, empecé a estudiar sistémica. En realidad, ya había estudiado antes en Argentina algunos cursos, se llamaba Sistémica, se llamaba Escuela Comunicacional. Ok. Y empecé a practicar, a trabajar con familias y parejas ahí en Trieste. Para después venirme acá, cuando volví a Buenos Aires, empecé a estudiar, a hacer la formación. Y la formación la hice en el Mentor Research Institute de Palo Alto, que fue para mí una especie de estudiar en la Meca la comunicación. Y además, después convertirme en profesor fue fantástico, ¿no? Y ahí fue que pude compartir con John Wickland, que era uno de los principales expositores del equipo de Bateson, que era mi supervisor, y después, por supuesto, mi filiación con Paul Baslavik. Con quien escribiste un montón después. Sí, que después tuve la fortuna de poder escribir con él. Empecemos a escribir desde prólogos hasta artículos, libros, y por desgracia tuve que escribir su obituario. Y la voz, guau. Bueno, un poco. ¿Vos sabés que ahí en la página de la Escuela Sistémica leí que hay una forma como de pensar, conocer, sentir y actuar de manera sistémica? Sí. ¿Qué es eso? ¿De qué va eso? Claro, porque nosotros como, digamos, como especialistas en la comunicación, lo que intentamos entender es que la terapia sistémica, o sea, que el modelo sistémico no es solamente aplicable a la psicoterapia. El modelo sistémico es un modelo epistemológico, un modelo en la ciencia, hoy la ciencia es sistémica constructivista. Y ese modelo de la ciencia se puede aplicar desde a la ingeniería, al análisis de recursos humanos, a las empresas, a la consultoría, a la ecología, y a cualquier situación que quieras entender desde un punto de vista sistémico que implica, digamos, definir un sistema como una serie de componentes con propiedades y atributos que interaccionan cada uno de los componentes, razón por la cual, esto también se llevó al campo de la psicoterapia, se crearon varios modelos sistémicos con el origen de pura etiología sistémica, que es un modelo terapéutico que aúna de manera compleja lo que sería la reflexión cognitiva, los aspectos cognitivos, que aúna los aspectos emocionales y los pragmáticos e interaccionales en la relación con los otros. Pero también los biológicos, porque a veces me preguntan, porque yo tengo una formación psicomuno neuroendocrinológica, o sea, neurocientífica, y me preguntan, ¿por qué sistémico en neurociencia? Porque la neurociencia, para poder entenderla, hay que ser sistémico. Ok. Por una polifactorialidad de elementos que se entrelazan en sinergia, que se potencian. Yo hoy no puedo decir que las variables de un contexto, que es las variables de contexto que nos dan, Bateson dice, el contexto le otorga una semántica a las acciones, le cobra un sentido a las acciones, ¿verdad? Viste cuando se dice en comunicación que no se puede sacar una frase de contexto, no se puede sacar una frase de una oración determinada porque pierde sentido. Sería esa semántica, digamos, esas variables que forman la semántica. Exacto. Sobre esa estructura gramática, sintáctico, semántico del mensaje, no podés sacarla del contexto conversacional porque pierde sentido. Esto mismo está de tanta relevancia en la comunicación que las variables de contexto, tan estudiadas por el equipo de Bateson en la década del 60, también fueron estudiadas por Waddington a partir del año 53, y es tan importante el contexto, tan pero tan importante, que puede afectar no solo la semántica de una conducta, sino también afecta a la función de nuestros genes. Ok. Sí, sí, va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Que es lo que se llama la ciencia relativamente nueva, que es la epigenética, que implica que esas variables del contexto y la atribución de significado que uno le da, esa atribución de significado, te lo voy a decir gráficamente, hay un impacto del contexto, este impacto del contexto lleva a que yo emociono de una determinada manera, pero no por el impacto del contexto, ese impacto del contexto, ese impacto para mí, por mi atribución cognitiva, digamos, que me produce una emoción determinada y a la vez me produce toda una modificación, digamos, neuroquímica, por así decirlo. Total. Ahora vos fijate, esto también me lleva a interaccionar de una determinada manera, pero el estrés que me genera esa situación me puede vulnerar de tal manera que puede generar lo que se llama acetilación o metilación de las proteínas que puede llegar a despertar genes que están silentes. Y ahí están las enfermedades, ¿o qué? Ahí están el desencadenamiento de las enfermedades. Entonces, para darte un ejemplo concreto te podría decir, la pandemia. La pandemia es una vulnerabilidad del contexto, pero hubo tantas pandemias como seres humanos hay sobre el planeta, porque cada uno hizo su propia pandemia de la pandemia. Totalmente, totalmente. Y esto generó, bueno, lo mismo estar pasando la pandemia solo, pasándola en familia, pasándola en pareja, pasándola en una granja o pasándola en un departamento de un área. Entonces, esto lleva a una atribución determinada, quiere decir que cada uno construyó en forma particular su propia pandemia. Y esto genera emociones, pensamientos, reflexiones, pensar, sentir y actuar, y esto también repercute nuestra estructura biológica. Totalmente. O sea que eso es pensar sistémicamente. Y eso es lo que a los pacientes, a las conferencias, en los escritos, siempre tratamos de observar esa polifactorialidad que permite un desencadenante conductual. Me da la sensación que hasta uno, después de estudiar sistémica, como tu vida es medio imposible después de pensarla, no pensarla de manera sistémica o no. ¿No te pasa que decís, esto es así por un montón de cosas? No sé, es como que te van, aplicás esa mirada seguramente a cosas como mucho más cotidianas o no. Claro, porque nosotros tenemos un modelo epistemológico, un paradigma epistemológico, que es vetusto para la ciencia, pero es paradigma actual en la sociocultura. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es, digamos, ver para creer. Entonces, los seres humanos creemos en la cuestión causa-efecto, porque frente a un efecto determinado siempre buscamos la causa, analizamos descomponiendo las partes, sumándolas y creyendo que encontramos el resultado del todo, y creemos que podemos reproducir la realidad, hacer una reproducción fidedigna de la realidad, y además de eso, hablamos mal del subjetivismo y exacerbamos y exaltamos el objetivismo. Hasta decimos, estás equivocado, pero no le decimos a lo que estás construyendo el mundo de una manera diferente. Cuando decimos nosotros, estás equivocado, ¿qué estamos haciendo? Estamos posicionándonos en lugar de la verdad. Lo mío es la verdad, lo tuyo está fuera de la verdad. Exacto. Entonces, nosotros venimos de una simiente claramente objetivista. Y una vez que vos internalizaste el modelo sistémico, ya no podés ver con los mismos ojos, ya no podés decir nada de verdad, tenés que decir nada de verdad ni en mentira, todo es según el color del cristal, porque es el mía. Esto lo decimos nosotros, todo lo dice, pero ninguno lo practica. Entonces, entender que hay distintas construcciones de realidades. Uno, entender de que yo solamente puedo hablar de mi verdad o de mi realidad y que transitamos en el puro subjetivismo, más aún. Ni siquiera objetivismo versus subjetivismo. Todas las relaciones con el mundo son subjetivas y hay distintos niveles de objetividad dentro de la subjetividad. Porque claro, por supuesto que yo voy a ser más objetivos cuando hablo de tu papá, si te tengo en terapia, que vos que estás súper involucrado con tu viejo. Exacto. Por supuesto. Entonces hay niveles de objetividad dentro de la subjetividad relacional que me une con las situaciones, cosas, personas de nuestro mundo. razón por la cual, entonces, transitamos en un mundo prácticamente de ficción. Un mundo creado, porque nosotros, en estos momentos, vos me estás haciendo una entrevista a mí y de acuerdo a lo que yo diga y de acuerdo al nivel de empatía que tengamos, esto puede ser maravilloso o puede ser terrible. Claro, terrible. Exacto, exacto. razón por la cual construimos permanentemente realidades. Por eso no podemos, en absoluto podemos volver atrás a un reduccionismo positivista, a un reduccionismo causalista-efectista, porque nos queda chico. Exacto. De acuerdo a la cantidad de variables que manejamos. Ok, perfecto. ¿Es menos tabú hoy hablar de salud mental? Mirá, en principio te tendría que decir que estamos en Buenos Aires. Y Buenos Aires es un caso muy especial que el resto del mundo. Buenos Aires es psicoamérica. Buenos Aires es un lugar en donde la figura del psicólogo y la psicoterapia se ha insertado en la cultura. Lo que sí es cierto que vos definís, con mucha claridad, es que en el arco de los últimos, yo diría un poco más, de los últimos 20 años, quedan algunos fósiles, algunos dinosaurios que todavía dicen, el psicólogo es para los locos, o la psicología es para los locos. Eso es, digamos, del paleolítico, ¿no? Ya hay muy poca gente que dice eso. Porque vos estás en una reunión y decís eso, y resulta que sobre 20 personas hay 17 que pasaron por el consultorio en algún momento crítico de su vida. Total. En otros países del mundo, europeos, por ejemplo, o americanos por ahí, tienen una situación crítica, se la bancan, o miran para otro lado, o hablan con un amigo. Acá, un amigo te dice, ¿por qué no vas a hacer terapia? Mirá, mi terapeuta, yo le voy a decir, o parate, presento a alguien que siempre está a la disposición de tener un espacio terapéutico. Entonces, está bastante hoy por hoy desasociado la psicología con la locura. Y ha dejado de ser tabú, ¿no? Y también es cierto, en esta observación que vos haces, que hoy las lecturas, si bien todavía seguimos parados en el paradigma cartesiano, cuerpo por un lado, mente por el otro, que yo siempre brego para romper con esas dos costas. No debe haber puentes. Cuando hablamos, tenemos que hablar de un sentido mucho más generalista e integrativo. Creo que la gente, hoy por hoy, se pregunta un poco más sobre lo emocional. ¿Qué te quiero decir? Alguien siente dolor de panza, o tiene retorcijones o espamos gastrointestinales, y dice, no solamente piensa, ¿qué habré comido? Sino dice, ¿estuve nervioso por algo? Exacto. Ya empiezan a existir esos tópicos. O dice, me quedé contracturado, esto es estrés, porque tuve algunos líos, qué sé yo. O tengo unas pequeñas eczemas, y esto es nervioso, porque ya se asocia. Total. No se buscan los fundamentos biológicos, sino también se entra en el panorama emocional y psicológico. Hay nuevos trastornos en los últimos, también, pongámonos, 20 años. O se trata lo de siempre, pero se trata quizás un poco más. O hay efectivamente nuevos temas de los que hablar y tratar. Por un lado, tendemos a sindromatizar, y ahora me vas a entender, el punto de esa palabra. Se crean síndromes. Ok. Síndromes es la conjunción de síndromes y síntomas. Hay síndromes que están estudiados estadísticamente, que aparecen en el manual DSM-5, de los valores de enfermedad de los trastornos mentales, para decirlo. Pero se crean muchos síndromes que son como inventados, ¿no? Por ahí se dice, es un niño que tiene un hipersensible, tiene un síndrome de hipersensibilidad. Antes era un chico berrinchoso, ponele. Se le da una entidad pseudocientífica a ciertas conductas. Que no son reales, digamos. Que están, pero no tienen una calificación de síndrome científicamente y estadísticamente comprobada. Hay muchas patologías que a veces se colocan, por ejemplo, con el tema del Instagram o del Zoom, han aparecido con el tema de la tecnología algunas patologías como la ansiedad ante el espejo. Porque, claro, hay una variable cualitativa que yo la estuve estudiando, que es, yo estoy hablando con vos o vos estás hablando conmigo, y yo no me estoy mirando los gestos que estoy haciendo. Pero, de hecho, los estoy haciendo y son elementos que están comunicando. Eso en una conversación cara a cara, ahora. Lo que estamos haciendo. Sí. Pero si yo estoy haciendo una comunicación virtual con vos, haciendo un Zoom en esta entrevista, no solo te veo a vos, sino yo también me estoy mirando yo. Y eso es un componente relacional fuera de lo común, porque yo en general no me veo los gestos. Pero me genera ansiedad poder vermelos en espejo cuando estoy trabajándolo en el Zoom. Efectivamente, doy fe. Eso es una. La otra, por ejemplo, el fear of missing out, que es el miedo a no estar en los lugares que están compartiendo la gente. Entonces, en el Instagram aparecen las fotos de tus amigas en un boliche divirtiéndose, tomando una cerveza, y vos tuviste que ir a la fiesta de cumpleaños de tu abuelita. Es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, eso, ese miedo a no estar compartiendo en su momento, en un determinado lugar, mientras que los otros están, eso también genera un proceso ansiógeno y también el sentimiento de ser dejado de lado, o no estar compartiendo, o no estar integrándose. Eso son como, ni hablar, que ya los trastornos de alimentación llevan mucho más tiempo instaurados en el diario de lo común, y ya se sabe qué pasa con la bulimia, con la anorexia, los atracones, etcétera. El resto de las patologías son las tradicionales. En el arco de los últimos 30 años, los trastornos de pánico han sido una moneda bastante corriente. Yo siempre digo que los trastornos de pánico también son, psicosocialmente, son como factores de freno. Cuanto más el ritmo es hiperquinético, más trastornos de pánico aparecen, como bloqueando esa hiperquinesis social que se vive. Pero yo quiero decir algo más. También lo que yo veo son banalizaciones de patologías. Ok, en la otra cara de la moneda, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque los trastornos bipolares son un planteo complejo, pero, lamentablemente, lo que sucede es que las personas tienden a... Claro, como uno a veces está más hiperquinético y otras veces está más depre, entonces dice, uy, es un bipolar... Ya se le meten. Alguien que está triste o angustiado, dice, está depre, está depresivo. Nada más lejos. Alguien que es detallista y meticuloso con respecto a algunas cosas, tiene un TOC, se le dice, por el trastorno obsesivo compulsivo. O el mismo estrés. ¿No? El mismo estrés aparece como una gran bolsa de gato donde se meten todos los síntomas, o signos o síntomas que por ahí no se... están aislados, pero se juntan en el estrés. El estrés es una patología bravísima que estamos viviendo. Total. Total. Como si tomáramos tanta conciencia de todo lo que hay dando vuelta que abusamos, digamos. De la misma manera que cuando uno siente un poquito de miedo, o pavor, o siente un poquito de taquicardio, o sudoración, inmediatamente se habla del pánico. Total. Esas son banalizaciones socioculturales de las patologías, ¿no? Que yo siempre me nego por sacar, porque las profecías... A ver, porque las patologías, los rótulos sobre los trastornos que a uno se los colgan en la frente, uno después termina haciendo profecías que se autocumplen. Total. En Argentina, ¿es un privilegio hoy acceder a la salud mental? Institucionalmente hablando. El problema básicamente es que la estructura de trabajo terapéutico en general se deambula entre lo privado, no de obra social, y la obra social, que también aparece en las consultas privadas, o la hospitalaria. La hospitalaria es difícil, porque muchas veces no hay turnos, porque hay sobrecarga. Las obras sociales no están, no le pagan las consultas ni a los médicos ni a los psicólogos, como realmente se lo deberían pagar, y las consultas privadas son un poquito onerosas. hay un rango de dinero que se maneja, y a veces lo económico es un obstáculo como para poder desarrollar, poder estar en un espacio de psicoterapia. Eso es lo que está sucediendo. Pero esto no sucede ahora, es histórico. Desde siempre. ¿No? Es desde siempre. Este, que a veces las variables de atención clínica, ya sea en manos de un psiquiatra o en manos de un psicólogo, están distorsionadas por, que desdibujadas por el tema de las obras sociales, que si bien algunas tienen un copago, y es muy desgastante el trabajo que hace un psicólogo en el espacio terapéutico para recibir un madro honorario, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Y a veces eso restringe el acceso a una terapia. ¿No? Eso es lo que puede estar pasando. No obstante, yo creo que nosotros acá en la escuela sistémica, por ejemplo, tenemos un equipo de cirugía profesionales que tienen, que a veces se ajustan a los honorarios y que, bueno, a veces hablan con cierto grado de negociación los honorarios con el paciente para que puedan acceder todos. Nosotros tenemos la idea de que la salud mental es para todos, entonces todos tienen las posibilidades de poder desarrollarse en algo tan importante como es la salud mental. El acero mental, un poco cerrando con esta pregunta, me parece que es... No, me parece no. Estoy convencido de que es un recurso para poder ser feliz. Porque lo importante, al final de cuentas, en la vida, es poder alcanzar la felicidad. Porque la felicidad implica estar en relación con y estar felices en la relación con la pareja, la familia, con los hijos, con los amigos. Poder estar bien con todos. Y para estar bien con todos es justamente esto que vos decís. Es estar bien con uno. Pero tenés que partir de la base, de estar bien con uno para poder generar estos vínculos resilientes y poder afrontar las situaciones de una manera poderosa. El empoderamiento tiene que ver con esto, con valorizarse, con quererse, por tener relaciones salutogénicas en nuestro entorno. Y entonces, al final de cuentas, eso es lo que buscamos con la salud mental y con los que son, digamos, los intermediarios, los accionadores, los catalizadores de la salud mental que somos nosotros los que trabajamos en estas líneas. Por eso el objetivo es ser felices. Último en este sentido. Vos mirás todo lo que recorriste ahora en tu camino hasta hoy. ¿Volverías a elegir estudiar psicología? Sí, por supuesto. Si hay algo que no me arrepiento, es haber estudiado psicología. La volvería a elegir porque realmente es una profesión apasionante. Siempre y cuando vos lo hagas con criterio ético, con responsabilidad, y además con mucho afecto. Porque no es cierto que uno no quiera a los pacientes y toma distancia. Uno quiere a los pacientes. Porque además, el querer a los pacientes es la posibilidad de hacer mejores intervenciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.